Hola, el día de hoy pude recibir por correo la edición de colección de la completa guía, bueno, The Complete Official Guide Collectors Edition de Zelda Breath of the Wild. Me animé a compartir este video porque siento que este es un libro que vale mucho la pena y si opinan igual que yo al respecto de Zelda Breath of the Wild como uno de los mejores videojuegos que jamás se han hecho, pues creo que esto debe de estar en su colección porque verdaderamente el arte del juego, este juego que está aquí, no sé si lo hayan jugado en Switch o en Wii U, pero este jueguito que está aquí la verdad es que me ha dejado sorprendido, soy un gran fan de Zelda, he estado jugando Zelda desde que era niño y este, pues creo que sí, definitivamente es el mejor Zelda que he jugado en toda mi vida y muy probablemente se convirtió en uno de los, pues al menos de los cinco videojuegos, de los mejores videojuegos de mis cinco videojuegos favoritos de todos los tiempos y pues bueno, no podía dejar de tener algo de, sobre todo arte del videojuego, digo, la verdad es que el videojuego ya lo terminé, no es tanto tener el libro por la guía de cómo hacer las cosas, sino más bien por el arte que tiene esta belleza de videojuego, entonces pues bueno, voy a compartir con ustedes el libro y ojalá se puedan animar a adquirirlo. Este libro no lo he encontrado a la venta en librerías México y pues bueno, la opción es Amazon, yo lo pedí a través de Amazon Prime y llegó prácticamente en cinco días a mi casa y pues bueno, ahí lo tienen el acabado tiene mate tiene barnices está bastante, bastante bonito y bueno, en la parte de atrás vi que tenía como la explicación del contenido, son más de 450 páginas de la guía oficial y verdaderamente les recomiendo que si les gustó Breath of the Wild la verdad es que si lo han jugado y no les gustó pues mejor ya sárganse de este video pero bueno, el arte es increíble y ah, bueno, una cosa importante el libro, este, esta guía oficial incluye un póster este póster, pues la verdad es que es una chulada es como para mandarlo en marcar este, porque el póster tiene un mapa completo de esta versión post-apocalíptica de Hyrule de hecho, estoy empezando a verlo y estoy empezando a darme cuenta que me faltan todavía algunos shrines este, pero bueno justamente si ustedes quieren una guía que los lleve a través de Hyrule encontrando los shrines y todo tipo de ubicaciones dentro del juego creo que esto va a ser una herramienta muy padre la verdad es que yo no pienso utilizarlo tanto como guía sino, francamente pienso mandar en marcar este póster del mapa completo de Hyrule en Zelda Breath of the Wild la verdad es que está muy bonito el acabado y queda como para mandarlo en marcar y bueno, aquí viene toda la simbología de navegación que digo, si ya estuvieron jugando Breath of the Wild por más de 20 horas ya están muy familiarizados con toda la iconografía del mapa y bueno, pues el libro insisto, estuve viendo algunos reviews en línea al respecto de pues qué es lo que qué es lo que más está buscando el fan de Breath of the Wild pues soundtracks, etcétera este, aquí está el el loco genio que se le ocurrió todo este revamp de Zelda eh, Fujibayashi que verdaderamente yo lo lo volvería candidato para presidente del mundo a Fujibayashi le quedó una obra de arte y pues bueno no les quiero espoilerear mucho el libro pero se pueden dar cuenta más o menos de la calidad del arte del libro y bueno tiene kilómetros y kilómetros de información al respecto de muchas cosas que si si se le han pasado las últimas semanas como yo jugando Breath of the Wild hasta quedarse dormidos este con el control en la mano porque ya no aguantan el sueño pues mucha de esta información ya la saben y tal vez les resulte interesante como leer los contextos que están detrás de la lógica del juego eh de las dimensiones de Hyrule porque los que no lo han jugado es es un mundo abierto tan pero tan pero tan grande y tan 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 interesante no hay no se este el equivalente a lo que serían 100 metros cuadrados en el mundo real no hay 100 metros cuadrados que no tengan algo interesante que hacer en un mapa que es simplemente gigantesco y pues bueno aquí está eh una probadita de lo que es este libro la verdad es que la guía no es nada cara este y pues bueno la verdad es que si andan buscando memorabilia eh al respecto de Zelda Breath of the Wild este es un muy buen ítem de colección además de que si están batallando con el juego pues bueno aquí seguramente estarán todas las respuestas que necesitan eh viene obviamente un catálogo de armaduras viene un catálogo de armas un bestiario eh etcétera 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 ah un recetario eh por si no saben cómo combinar manzanas con pescado y con arroz etcétera aquí vienen los recetarios que también es una herramienta muy muy interesante bueno el bestiario como les estaba diciendo bueno en fin qué les puedo decir la verdad es que está trae una sección de extras que no la quisiera despoilerear pero bueno el libro es muy bueno este uff diseño de personajes este la verdad es que el libro es muy bueno se los recomiendo bastante no es caro sin embargo pues no es no es sencillo conseguir en librerías aquí en México así que la opción es Amazon este y bueno nada más por si ya tenían algún otro libro de colección de Zelda como por ejemplo ese libro de pasta verde que se llama Hyrule este historia de Hyrule este libro en específico es un poquito más pequeño estoy hablando como de una pulgada o media pulgada más pequeño pero eso lo vuelve mucho más práctico si se va a utilizar como guía esta es la versión de pastas duras también hay una versión de pastas suaves que cuesta como 100 pesos menos entonces realmente la diferencia creo que vale los 100 pesos más por tener un ítem de colección con pasta dura con barnices con acabado en mate en fin increíble si ya se cansaron o creyeron que la única memorabilia que podían adquirir de Zelda Breath of the Wild son los amigos que ya todo mundo los agotó de los anaqueles de todas las tiendas este es un muy bonito muy muy bonito ítem de colección este se los recomiendo bastante hasta me animé a hacer un vídeo hasta luego